Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer CI Responde del año 2019. Es un placer tenerlos con nosotros. Qué bueno que nos están siguiendo, ya lo saben, estamos a través de nuestras redes sociales Facebook y YouTube. Estamos listos para contestar todas sus preguntas relacionadas con inmigración, que nos hacen llegar a este, su programa en vivo, en el chat, y también que nos hacen llegar en nuestra página web www.cicanada.com. Y como siempre, es un placer estar acompañada de mi querido consultor Jesús Hernández. ¿Cómo estás Jesús? Feliz año. Wendy, feliz año. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y hoy vamos a también mencionar que tenemos algo especial a dar a todos ustedes que nos escuchan, que están interesados en saber sobre los detalles migratorios, en saber sobre las situaciones de la integración al trabajo, en saber el día a día aquí en Canadá. Y pues nosotros tenemos la misión de ser ese puente, ese puente entre su situación, su necesidad y la realidad legal migratoria, la realidad de la integración. Y gracias a ese trabajo que hemos realizado ya cerca de 23 años, podemos, nos queremos permitir ofrecerles un obsequio. Cada semana vamos a ofrecer una consulta privada de estrategia jurídica. Es decir, ustedes necesitan saber entre todo el laberinto de opciones, de criterios legales, su caso particular. El gobierno canadiense no ofrece consultas, no ofrece información, solo le ofrece un sitio web. Es todo lo que le ofrece el gobierno canadiense. Pero ese sitio web está lleno de una serie de informaciones que no siempre usted la puede entender, comprender y sobre todo concretizar. En el caso de las personas que desean dar un consejo, el gobierno canadiense permite a consultores certificados que tengan una autorización. Si dan consejos federales, un consultor federal y, por ejemplo, en mi caso, que muchos optan por consejos por el Quebec, ya que el Quebec es de las provincias más accesibles para poder obtener la residencia, pues tenemos la licencia de parte del Ministerio de Inmigración de Quebec para dar, representar y hacer el apoyo a todas las personas que desean tener una asesoría por el Ministerio de Inmigración a nivel federal. Bueno, entonces, como varios nos han contactado en los próximos, en los diversos años, Wendy, pues vamos a ofrecer un sorteo al final. ¿Quiénes serán los que obtengan ese sorteo, Wendy? Bueno, lo mejor de todo es que, como saben, año nuevo, nueva dinámica. Y nosotros estamos traiendo para ustedes esta nueva, vamos a tener concursos en nuestro CI Responde. En cada vez que nos sigan, serán dinámicas diferentes y, como ya lo escucharon por parte de Jesús, vamos a ofrecer asesoría para ustedes, asesoría personalizada. Recuerden que nosotros, de por sí, ofrecemos una asesoría, pero es... ¿Preliminar? Exactamente, preliminar. Preliminar, y es gratis. Pero esta es más enfocada en todo lo que es su caso. Así que, como dice Jesús, ya nos está dando los detalles acerca de cómo será. Cómo será, y vamos a hacerla en YouTube y en Facebook. Así que ustedes, amigos, tienen que estar bien atentos de todos los mensajes y las notificaciones. Por eso les pedimos, siempre les recordamos, suscríbanse a nuestro canal CI Canadá, denle like y suscríbase. Y así también activen las notificaciones dándole clic en la campanita, porque esas notificaciones automáticamente les hacen saber cuando ya está un video nuevo, una nueva notificación. Así que, por favor, ya lo sabe, si quiere inmigrar a este país, si quiere tener todas las oportunidades que todos nosotros que estamos y somos afortunados de vivir en este hermoso país que es Canadá, actíbelo, síganos y además esté al pendiente, porque ya lo sabe, es beneficiario para usted. Aproveche este concurso. Bien, y el concurso va a consistir, Wendy, en que deben de tener tres acciones los participantes en este programa el día de hoy. El primero es que ustedes, no sé si logren ver, no sé si Gary ya está en línea, hay un formulario, hay un pequeño formulario, ok, que solo es para el concurso. Ese link que ustedes acaban de ver, háganle clic y llénenlo, completen los datos, teléfono, e-mail para poderlos contactar, complete ese formulario si desea participar en el concurso. Ese formulario solo lo tienen que llenar una vez, no tienen que estarlo llenando cada instante. En todos los concursos que hagamos, una sola vez se llena, no tiene usted que llenarlo frecuentemente. Segundo, tiene usted que tener la aplicación de like y comentar, si usted está, compartir, si usted está en línea y tiene alguien, amigos, compártelo. Tenemos aquí a Gary, que es el que está en nuestros sistemas, y Gary tiene exactamente la visión de quién hizo like y quién compartió. Y por el lado, tenemos aquí a Zule, que nos dice quién llenó su formulario. Al final de esta emisión, quien llenó el formulario, hizo like y compartió, le daremos una consulta de estrategia jurídica personalizada para resolver y darle los consejos para su familia o para usted que desea emigrar a Canadá, cuál sería la estrategia la más adecuada. Eso lo haremos al final de nuestra emisión. Así es que, bueno, nuestra emisión termina exactamente dentro de unos 45 minutos. Mismo si usted no está dispuesto, no está en línea, y si usted no participó, le haremos llegar. No tiene usted que estar aquí todo el tiempo, ¿sí? Tiene usted una hora para llenar su formulario. Si usted está manejando, va viendo el video, no se preocupe, llénelo con calma. Tenemos 45 minutos para completarlo. Pero eso sí, dele like y dele compartir, porque al final veremos la persona ganadora de una consulta. ¿Qué promedio esta consulta, cuando es con un especialista, es de 150 dólares lo que se cobra promedio? Claro, hay personas que nos refieren, tienen precios especiales, pero en el concurso son 150. También tenemos consultas de casos complejos que pueden subir hasta 250. Dólares canadienses la consulta. Pero en este caso, el sorteo que estamos ofreciendo es de 150 dólares, una consulta especializada, que si usted está participando, se la puede llevar. Nos sentamos, compartimos con uno de los consultores especializados. No será conmigo, con servidor, pero será con un consultor especial de nuestra empresa, quien ayudará a organizar su estrategia y darle la mejor recomendación para que usted logre realizar su sueño de trabajar, estudiar o vivir aquí en Canadá de manera permanente. Bien, Wendy, pues esta aclaración la haremos más adelante. Nos indicarán en qué momento volvemos a hacer la explicación sobre el concurso del día de hoy. Claro que sí, y ya lo sabe, somos CI Canadá y nuestro propósito es, estamos aquí para orientar sus sueños. Y si sus sueños son venir a este hermoso país, ya lo sabe, no pierda esta oportunidad y hágalo inmediatamente. Mientras que te parece, empezamos con las preguntas, Jesús. Muy bien, pues entonces, Wendy, veamos en qué podemos colaborar de manera general. Recuerde que estas respuestas que damos no son a título jurídico específico, si son a título de información general. Claro. Y yo comparto la experiencia de los trámites que hemos realizado. Así es que haga sus preguntas y con gusto estaremos respondiéndole inmediatamente. Bueno, vámonos con la primera pregunta del día de hoy. Camilo Flores, si deseo emigrar a Canadá con mi grupo familiar, ¿con cuánto dinero debo contar para esto? Camilo, depende el programa que escojas. Si vas a escoger un programa para emigrar vía ser estudiante, tienes que tener la capacidad en una cuenta bancaria para emigrar con, digamos, el costo de tu curso más el de tu familia, el tuyo. Promedio, el gobierno, ante la embajada, te va a pedir, señor Camilo, ¿quiere irse a estudiar? Si viene con la familia, 50 mil dólares promedio para que pase bien el expediente. Canadienses. No sé de qué país nos hable, pero pues tradúzcalo, ¿sí, Camilo? Bueno, si nos da la información más adelante, en este caso, Camilo, si tú vienes como trabajador calificado, se le llama skill worker o trabajador calificado, en ese sentido, si lo haces a nivel federal, es decir, excepto la provincia de Quebec, en ese caso el gobierno te va a pedir una capacidad financiera cuando llegas, o sea, cuando tienes todo tu trámite, promedio van a ser unos 13 mil dólares por persona, vienes con tu esposa, puedes llegar a ser, digamos, unos 20 mil dólares que tienes que probar. Si vas a emigrar, y ese es el trámite vía el Quebec, cero, no necesitas ninguna capacidad financiera a demostrar, simplemente firmar que tendrás para subsistir tres meses y ya no tendrás que probar ninguna capacidad financiera. Depende del programa que vayas a optar, es la capacidad financiera que hay que tener. Ok, la siguiente pregunta es de Paula Cruz. Si me han rechazado la visa de turista en dos ocasiones, ¿cuántos intentos puedo realizar? Paula, mira, no hay un límite de aplicaciones para visas de turista. Tú puedes aplicarla las veces que desees y en el tiempo que desees, es decir, si me la rechazaron hoy, mañana puedo aplicar otra y luego puedo aplicar otra. Claro que cada vez que apliques, pues bueno, hay una serie de gastos que tienes que realizar. Y si entre una aplicación y la otra no hay un cambio, no hay una situación que haya sido, digamos, por ejemplo, capacidad financiera, o haya sido el lazo con el país, o haya sido el historial de viaje, o haya sido el motivo. Si no hay un cambio entre cada aplicación, no creas que la respuesta va a ser diferente, Paula. ¿Por qué? Porque pues es la misma situación del mismo análisis que se hizo. Entonces, la situación solamente tienes que lograr tener en cuenta por qué razón me negó el oficial la primera visa. No creas que las razones vienen en las cartas modelo que te envían, ¿eh? No, esa respuesta que te envía el gobierno es una preforma elaborada que no siempre corresponde a las cuestiones negativas por las cuales te lo hicieron, Paula. No, no, no. La razón verdadera, Paula, de la tunegación de tu visa la obtienes en las notas del oficial que vio y dijo, esta constancia de trabajo no me pareció, la capacidad financiera no me la justificó, el motivo por el cual dice que va a visitar y la carta que le dieron a mí no me parece correcta porque la persona que la está invitando no me presentó ninguna prueba. Todos esos detalles jamás aparecen en las cartas de negaciones de visas, Paula. Solo te dicen por falta de credibilidad, de que va a gastar su país, historial de viaje o capacidad financiera. Es todo lo que dicen. Pero en la realidad hay notas escritas. Yo te recomendaría, Paula, que para poder hacer una nueva aplicación te preguntes, oiga, ¿pero por qué razón me lo negaron? Y la razón no es las notas generales, sino específicas. Esas notas específicas tú tienes el derecho a obtenerlas. Eso se hace a un acceso a la información. El acceso a la información se hace un cobro, se hace un proceso. Y en ese caso, tú al recibir esas notas, dices, ah, ok, el oficial está pensando esto. Ahora yo voy a hacer una nueva aplicación. Y le voy a decir que el oficial anterior, porque la computadora tiene una super memoria, va a poder recordarse por qué te la llegaron la primera vez. Voy a atacar ese punto. En muchas ocasiones, Paula, más aplicaciones tengas, más credibilidad pierdes, por qué insistes en algo que a lo mejor no tienes fundamento. Bien, entonces ahí yo te recomendaría, Paula, si tienes una necesidad de saber exactamente que podemos hacerte ese trámite de acceso a la información, podemos darte un consejo que puede ser y a lo mejor darte otra estrategia que puede funcionar para que vengas aquí a Canadá. Porque eso sí, Canadá, como dicen en Colombia, en México es una palabra también significativa, es mamón el Canadá. Es más fácil ir a los Estados Unidos que venir aquí a Canadá, porque ellos sobre sopapel, sobre criterios, sobre información que comparten con Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, el mismo sistema informático lo comparten en estos países. Entonces, todo lo que pasa en esos países, ellos se van a enterar. Entonces, así es que hay que saber bien cómo aplicar ese tipo de solicitudes de visa temporal, porque la mayoría de las veces el gobierno piensa que se van a quedar aquí en Canadá. Bien, no dileto más, puedo explicarte más detalles, Paula, si deseas poder empezar una cita, una consulta especializada. Claro que sí, y si no, ya sabes, suscríbete para el concurso. A ver, puedes ganar el concurso y te doy toda la estrategia, te hago tu proceso de acceso a la información y te ayudas hasta que... Completamente, gracias. Aquí vamos con la siguiente pregunta. Jesús Ramírez, si deseo apadrinar a mis padres, ¿con cuánto dinero debo contar? Bien, Jesús, tú eres residente canadiense o ciudadano canadiense. En este caso, permíteme un problemita con la cámara, un problemita con la cámara. Un segundito, ya vamos a arreglarlo aquí. Ya está, perfecto. En este caso, si tú eres residente ciudadano canadiense y quieres traerlos, Jesús, la capacidad financiera es como un promedio de lo que gasta toda tu familia. ¿Ok? Por ejemplo, si tú estás casado y quieres apadrinar a tu papá, ya son tres personas. Tienes un hijo aquí en Canadá, ya son cuatro. Quieres apadrinar a tu papá y tu mamá, ya van cinco. Pero si tienes, aparte, dos niños, ya van siete. Entonces, el gobierno dice, la capacidad financiera es en relación al número de personas de tu familia, más los que vas a apadrinar. Pero imagínate que tú y tu esposa van a apadrinar y tienes a tu papá que quieres traer. Pero quizás tu papá tenga un hijo menor de 18 años que también lo quieras traer. El hijo de tu papá. En este caso, pues, también serían cuatro personas. Entonces, promedio, una persona que quiera traer, una pareja que quiera traer a su papá y a su mamá, promedio debe tener unos 60 mil dólares canadienses declarados con impuestos. ¿Ok? Promedio. No te pierdas el programa que vamos a emitir en la próxima, en esta semana, yo creo, sobre el nuevo programa de apadrinamiento que viene. Se le llama Interés de Apadrinar Padres y Abuelos. Lo vamos a mencionar. Entra en vigor este 28 de enero. Se anunció este 11 de enero ese nuevo programa. Ese programa lo vamos a tener en visas hoy. Vamos a transmitirlo en la semana. No te lo pierdas, Jesús. Y ahí te explicaremos el nuevo proceso. Pero la capacidad financiera que tú me preguntas hoy, vamos a tener la capacidad de acuerdo a tu grupo familiar. Otra cosa también importante es que si depende de la provincia que estás viviendo, porque Quebec tiene un proceso aparte. Quebec es la única provincia que dijo, déjenme a mí administrar mis cosas. Y ahí la capacidad financiera se puede manejar de manera diferente. ¿Por qué? Porque en el resto de Canadá te piden los tres años últimos de tu capacidad financiera. Si no tienes la mediana de los 60 mil dólares en los tres años, no vas a poder apadrinar. Sin embargo, en Quebec, los que viven en Quebec solo le piden lo del último año. Y como es una provincia que tiene que emitir un certificado de Quebec, te da el tiempo, les digo una estrategia, te da el tiempo a lo mejor de hacer tus declaraciones de impuesto adecuada como para que puedas justificarlo. Esa es la suerte de las personas que viven en Quebec. Las otras personas que me están escuchando, que tienen familiares y que quieren apadrinar a sus familiares, no tienen esa posibilidad porque son criterios diferentes. Bueno, puedo dar más detalles, pero vamos a dejarlo ahí porque tengo muchas preguntas que dejar. Claro que sí. Y solamente un recordatorio. En el próximo programa de Visas Hoy estaremos tocando ese tema acerca de apadrinamiento. Será el 23 de enero. Ya lo sabe, no se lo pierda. Vámonos con la siguiente pregunta, Jesús. Sí. Ana María 33. Si mi refugio fue negado y salí de Canadá, ¿podría aplicar alguna visa para ingresar nuevamente? Bien, Ana María, te tengo una respuesta, como decimos, la buena y la mala noticia. ¿OK? Comencemos por la mala noticia. Mira, piénsalo así. Cuando tú llegaste a venir a pedir refugio, Ana María, ¿verdad se llama? Ana María. Mira, tú estabas con la intención de ser residente, es decir, un refugiado que aplicas porque quieres ser residente. Si hubieras ganado el refugio o hubieras continuado el proceso, no sé si lo suspendiste, hubieras sido residente. Es decir, que quieres vivir aquí en Canadá. Perfecto. Ahora, veamos que estás afuera y dices, yo quiero venir a Canadá, pero esta vez quiero ir o como turista o como trabajador, porque me están haciendo una oferta de empleo, o quiero ir como estudiante. María, las tres visas son temporales. Es decir, que tienes que comprobarle a un oficial que vas a regresar a tu país. Conclusión, no tienes la credibilidad para un oficial decirle, señor, esta vez, por Diosito santo, sí voy a regresar. Señora, ¿cómo cree que le crea yo si usted va a ir a Canadá, si usted, yo sé que quiere ser residente? No le creo que usted va a regresar a su país. Y entre tú y yo, María, yo creo que lo que quieres es entrar y no regresar a tu país, ¿verdad? Bueno, en este caso, la mala noticia es que no puedes entrar a vida. No se puede volver a pedir una visa temporal porque no tienes credibilidad. Así tengas una oferta de empleo, así tengas una carta de invitación, así tengas un programa de estudios para venir aquí a estudiar a la universidad y que tengas la capacidad financiera. Señora, no es el problema de los elementos, sino que la credibilidad se murió desde el momento en que sabemos que se va a quedar acá. Bueno, la buena noticia, la buena noticia es que sí puedes entrar, pero no en un programa de visa temporal, sino en un programa de visa permanente. Ahí ya sería otra opción. Ya se tendría que analizar en detalle porque en el momento en que te fuiste, quizás te fuiste deportada, porque si te fuiste después de los 30 días de la negativa, había que analizarlo, te fuiste deportada. Al irse deportado, tienes que tener un ARC. Búscalo en el internet, ARC, Autorización de Regreso a Canadá. El ARC consiste en decirle, oiga señora, ¿usted por qué se quedó más de los 30 días? Muchos se quedan hasta una apelación y alargan el asunto y todo eso. Entonces, eso va a hacer que realmente tú tengas una multa, una penalidad y no puedas entrar. Solo las únicas personas, voy a ser breve, no voy a hablar más, solo las únicas personas que podrían entrar básicamente son tres. O tienes una persona grave aquí muriéndose, o tienes un programa de aceptación como el Quebec, por ejemplo, que te aceptó, o una provincia de Manitoba, o un PNP, un Provisional Nominee Program, o alguno de ellos te aceptó. O bien, tú tienes una pareja acá que se va a casar contigo, es por el interés de Canadá. Es decir, ya no es por tu interés el que vamos a decirte las puertas, es por el interés de Canadá. Ah, es que tienes un canadiense que está enfermo, tienes una provincia que te invitó, o tienes un canadiense que quiere hacerte acá. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que tener cuidado porque el ARC también puede ser rechazado. La multa no siempre te la van a hacer valer, en el sentido de pagártelo y que ya se borró el expediente. Ese es un caso complejo, pero se puede resolver. Y ya te di una pauta general, la buena y la mala noticia. Sí, ya te di una pauta general, la buena y la mala noticia. Sí, ya te di una pauta general. Ya estamos de regreso, queridos amigos, después de esta breve pausa. Y una pregunta, ya se inscribieron, ya dieron like, ya están siguiendo las redes sociales, ya compartieron. Recuerden que eso es para su beneficio. Tienen una consulta completamente gratis, que es valuada en 150 dólares. Así que yo creo que les conviene. Síganos, porque al final de este programa, de esta emisión, vamos a decir al ganador, ¿cierto, Jesús? Así es, entonces aquí las personas que están, Gary y Zule, que nos están ayudando a saber quién se inscribió, quién compartió y quién dio like. Les diríamos quién fue el ganador. Todas las personas que están participando el día de hoy, no es el que esté presente. Si usted se va de la emisión por alguna razón, podemos contactarlo para que le ofrezcamos su consulta gratuita. Así es. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿te parece, Jesús? Vamos con una pregunta de YouTube. Michael Leal, Leal. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo tengo para viajar a Canadá después de obtener una visa de trabajo estando en mi país de origen? Bien, Michael Leal. En este caso, hay dos, mira, una visa de trabajo o de estudiante o de turista, hablemos la diferencia entre viajar y establecerse. Siempre en el pasaporte te pegan una etiqueta y esa visa, mismo si dice trabajo, mismo si dice estudio, mismo si dice turista, lo que te pegaron en tu pasaporte, en la embajada. En ese caso, esa visa, Michael, te da el periodo para poder viajar. Ese periodo para poder viajar, mismo si sales el último día de ese periodo, llegas a Canadá porque tomaste el avión, entras acá y es aquí el oficial que te va a emitir en el punto de entrada tu permiso de trabajo. Y que dice de acuerdo a tu contrato o te va a dar el derecho de entrar como turista desde ese día hasta tus seis meses con un sello o menos, depende del oficial. O ahí imprimen tu visa de estudiante. Es decir, hay la visa de estancia que está impresa siempre en la frontera, en la entrada, o la visa de viaje. En el caso de los residentes, normalmente viene la fecha hasta el momento del vencimiento de los exámenes médicos. Es decir, yo hice hoy primero de febrero del 2019 mi examen médico. Yo ya sé que automáticamente mi examen se vence el primero de, o el 31 de enero del 2020. Ya lo sé. Pero durante todo este año estoy haciendo mi trámite de visa. Imagínate que lo obtuve en el mes de mayo. Pues ya sé cuánto tiempo me queda. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero. Me quedan ocho meses. ¿Por qué? Porque es el tiempo de validez de mis exámenes médicos. Bueno, este es un punto de referencia. No voy a entrar más en detalles para pasar a otra pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. De YouTube también tenemos a Cristian Early Ortiz Martínez. Buenos días. Un saludo desde Colombia. Saludos a Colombia. Quisiera saber qué tan factible es poder obtener la visa de estudios para Vancouver. Mil gracias. Cristian, mira, la facilidad de una visa de estudiante es la misma para todo Canadá. Es exactamente la misma. La embajada canadiense nunca va a discriminar. Usted va a Vancouver, usted va a Toronto, usted va a Montreal, usted va a tal provincia. Nunca la embajada va a decir, usted es más fácil aquí, usted es más difícil acá. No, Cristian. La embajada canadiense solamente va a aplicar los criterios que te voy a mencionar. La capacidad financiera, si tiene lo suficiente para el curso y para esperarte un año. Aproximadamente unos 30, 40 mil dólares, depende el curso donde vas a hacerlo. El lazo que vas a regresar a tu país, las pruebas que vas a tener. Confía en el gobierno de que no te vas a quedar en Canadá. El tercero, la cuestión si te has tenido un historial de viaje, si lo tienes, no es obligatorio. Y cuarta, también el motivo. ¿Por qué razón escoges Vancouver para estudiar y por qué en otro lugar? Y el gobierno te pide una pequeña carta de motivación para que veas realmente tus planes, si están bien elaborados o no. Pero no es la provincia o la ciudad que te va a hacer fácil o difícil. Ok, nuestra siguiente pregunta. Perdón, no más para terminar. Solamente lo que va a ser fácil o difícil en el caso de Vancouver, recuerda que los costos de vivienda, de alimentación y de manutención son los más elevados en Canadá por la especulación que hay de los asiáticos en esa ciudad tan hermosa. Nuestra siguiente pregunta también es de YouTube. Heidi Yurani Velasio, quisiera ir a Canadá. ¿Habrá algún tipo de financiamiento para pagar? ¿Para pagar financiamiento? ¿Qué será para pagarle al gobierno en los trámites? No, Heidi, no hay financiamiento para pagar. El gobierno no ofrece ningún tipo de financiamiento para migrar a Canadá. Segundo, venirte acá como estudiante puede que consiga solamente becas para estudiar, pero ve a tu universidad. El gobierno canadiense ofrece muchas becas de estudios, programas especiales, pero son para la universidad concretamente. O en tu gobierno local. No puedes tú directamente aplicar por alguno sin algún convenio previo. Nuestra siguiente pregunta también de YouTube. Daurin Cabrera, Ogando. ¿Cuál es la provincia más amigable para emigrar con estudios o tiene el mejor P&P? Sí, P&P. Provincia no me ni programas. Mira, Daurin, en general todas las provincias, todo Canadá es amigable, ¿sí? Es más, yo creo que en tu país de origen hay más diferencias en un mismo barrio porque hay diferentes clases sociales, ¿no? En Colombia me encuentro con una aberración de que hay estratos. No. Estrato uno, estrato dos, estrato dos. Sí. Es inconcebible aquí en Canadá. Sí. Además, que es muy diferente en tu ciudad, si vives en la ciudad, vives fuera de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero en Canadá es un país pensado para vivir y convivir con todas las personas. O sea, poco probable que encuentres una gran diferencia social, que no sean amigables, que sean amigables. En general, no. Es un país donde te van a respetar totalmente tu forma de pensar, creer y ser. El asunto sería más bien de gustos, ¿verdad? Del gusto, es decir, bueno, es que, por ejemplo, si tú vives en la ciudad, ¿y por qué no vives en la costa? A ver, ¿por qué no vives en la playa? ¿No sería mejor que vivas en la playa? No, pero es por cuestión de trabajo, es por cuestión de familias. Es así también en Canadá. Es decir, ¿cuál es el mejor helado aquí entre tú y yo? El de fresa, chocolate o de vainilla. ¿Cuál es? No sé, es cuestión de gustos nada más. En Canadá solamente es cuestión de gustos donde tú quieras establecerte. No es realmente porque digas, oui, efectivamente, si tú quieres vivir en cierto sector, cierto lugar, por alguna razón personal, ese va a ser el mejor lugar para ti. Pero no te puedo yo decir cuál sería la mejor, porque casi aquí no hay diferencias, ni estratos, ni cuestiones discriminatorias en ninguna ciudad. No. Es un país maravilloso. Nos vamos con nuestra siguiente pregunta de YouTube. Carlos González, ¿puedo migrar haciendo un máster en Toronto sin tener trabajo? Oui, Carlos, efectivamente, hay programas que son de máster, específicamente, ya hablaremos en su momento dado de los programas de visas hoy, cómo se van actualizando estos programas. Pero en Ontario, desde el año pasado, se abrieron programas en las cuales pueden ser residentes permanentes, obteniéndose una maestría o un doctorado. ¿OK? Eso, puedes entrar en más detalles ahí. No necesitas tener el curso de trabajo, pero el trabajo no es tan complicado, va ligado. Es decir, sí puedes obtenerla de acuerdo a un número de puntos. Muy simple voy a hacerlo. Todas las personas que quieran una residencia, al final de la historia van a dar a una bolsa que se les llama Express Entry. Hay quien dé una serie de puntos. Obvio que una maestría, un estudio acá, te da muchos puntos, que a lo mejor ya no necesitarías trabajar. En algunos programas tienes que anexarle puntos, o depende del programa, si es Canadian Experience Class, tienes que tener una experiencia de trabajo. Es que depende del programa. Y en este programa tienes que tener una cuestión de experiencia de trabajo. La única provincia que no entra en la bolsa del Express Entry, que no te va a considerar puntos, que va a dar cero puntaje por edad, por estudios, por experiencia de trabajo, es la provincia de Quebec. Pero, pues, ya es cuestión personal si decides estar aquí en Quebec o no. Pero, legalmente, si estudiaras acá, hasta una carrera técnica, no una maestría que te va a costar carísimo, como en Quebec no necesitas experiencia de trabajo, solamente es el título o el idioma que se tiene que ser el oficial de Quebec, que es el francés. Pero eso será una estrategia para ti. Pero la respuesta es sí, puedes obtener tu residencia. Siguiente pregunta de Facebook. Jansen Melgar, Buen día, ¿cómo voy como estudiante internacional? Y mi esposa trabajará full time. Si ella consigue trabajo con una empresa designada, ¿podemos aplicar a la residencia permanente a través del Atlantic Pilot? Bien, sí, puedes ver. Tú estás como estudiante internacional, ¿sí? Y ella se consigue un trabajo con la experiencia. Mira, depende, Jansen, ¿dónde te encuentres? Jansen, depende de dónde te encuentres, porque, mira, si estás en las provincias atlánticas, claramente ve el programa y dice, estudiar en esa provincia, dice, dos años. Si estás en esa provincia y estudias dos años, vas a poder ser residente en ese programa. Pero, en el fondo, entre tú y yo, no creas que te están dando un súper especial. Jansen, es el mismo programa en todas las provincias. O sea, que estudies dos años acá, dos años en otra provincia, a lo mejor con mayor expectativa o mayor situación. Ahí, en la provincia atlántica, está dando como el especial, porque quieren jalar personas hacia allá, pero tú eres el que decides dónde quieres vivir. Si vas a hacer dos años e invertir, pues hazlo en cualquier otra provincia, si es como estudiante. Ahora, él le está preguntando más bien una estrategia. Supongamos que estás pensando que estudias en otro lugar y la experiencia de trabajo te ayuda para hacer Express Entry. Recuerda, el programa piloto de provincias atlánticas solo es con oferta de trabajo y con ciertas empresas. Que, en ese caso, las empresas, si nunca te contrataron, nunca fuiste residente. En otras palabras, Jensen, mejor consíguete otra provincia y que logres realmente tu nivel de inglés y que vas a calificar con tu experiencia de trabajo sin pensar que tu cónyugo lo tenga. O, más simple, si fuera el caso, estudia en Quebec y la experiencia de trabajo de cualquier lugar, de cualquier nivel, sin invitación de oferta de empleo, Quebec lo ofrece. Entonces, yo no creo por qué te complicarías con un programa de provincias atlánticas cuando podría haber otras opciones en otras provincias o en Quebec mucho más simplificado que ese programa. Nuestra siguiente pregunta es de Facebook. Edgar y Aldi Jiménez. Hola, soy de Argentina. Me gustaría hacer asesoramiento o información. Por favor, somos una familia de cuatro personas. Mi esposa, mi hija de tres años, mi hijo de ocho meses y yo. Y queremos mudarnos a Canadá, pero no tenemos título y no contamos con un sponsor. Edgar, claramente yo te voy a decir, el gobierno canadiense, si quieres emigrar ya como residente permanente, te va a necesitar. El Canadá es muy selectivo para los emigrantes. Es el mejor perfil el que entra. Y los perfiles son clarísimos. Nivel educativo. No tienes un título universitario. Poco probable que entres de manera directa. La edad. Si tu promedio es 30 años o en el programa de Quebec 35 años sería el límite. El idioma. Si no tienes el idioma inglés o francés, no va a ser factible que puedas entrar. Y por último, la cuestión de tu capacidad financiera o conjunto familiar. Pero, en fin, el Canadá solo exige lo que se le llaman en el programa de emigración. Se llama trabajador calificado. Y el gobierno considera que no puedes ser un trabajador si no tienes un diploma, si no tienes cierta edad y si no tienes un idioma. No podrías ser un trabajador. Bueno, eso sería si dices yo quiero emigrar de manera así completamente directa. A lo mejor podríamos hacer una estrategia que te vinieras como estudiante internacional. Eso cambia la perspectiva porque ya tendrías o puntos acá o tendrías también la posibilidad de aplicar por otro programa que se llama PEC, que si fuera por el Quebec, que te permite sin problemas de edad, sin problemas de estudios, no vas a entrar a puntos, sin problemas de diploma, te permite ser reciente, pero sería por el programa de estudiante internacional. Ahí ya sería bueno entonces buscar la estrategia como estudiante internacional. Puedes ver también tu familia, pero aquí el asunto será la capacidad financiera. ¿Cuánto dinero tienes para aprobar el gobierno que vas a subsistir con toda la familia? O había que hacer una estrategia que te vengas tú primero como estudiante y luego te alcanza la familia. Eso ya sería una consulta especializada. Nuestra siguiente pregunta de YouTube. JFGNO. Buen día, soy técnico en comercio internacional. ¿En Quebec sería una profesión en demanda? Técnico en comercio internacional depende a qué grado lo estudiaste. Si lo estudiaste un técnico en un año, año y medio, no. Si lo estudiaste a tres años, sí. Pero esta lista cambia frecuentemente. Para eso y aplicar directamente tendrías que tener un nivel B2 de francés oral. Así es que, bueno, lo puedes hacer, lo puedes tener, pero se tendría que ver si en el momento en que apliques la lista está en vigor. Para eso podríamos tener una consulta porque hay fechas de que van a cambiar las listas. Bueno, y antes de continuar con la siguiente pregunta, tenemos muy buenas noticias. Ya mucha gente ha llenado el formulario para el concurso y estamos muy contentos. Al final, recuerden estar atentos, nombraremos al ganador y tendrá acceso a una consulta completamente gratis que es muy beneficiaria para usted, que usted quiere estar aquí con nosotros. Ya sabe, este año nuevo trae buenas cosas y buenas vibras para usted. Síganos aquí. Vamos con la siguiente pregunta, ¿te parece, Jesús? Claro que sí. Carlos Huamani Ayala de Facebook. Deseo emigrar a Canadá yo solo, soy ingeniero en sistemas, pero no sé francés y el inglés es solo muy básico. Soy de Lima, Perú. Carlos Limeño, Huamani. Mira, Carlos, en este caso, permíteme un segundo con la... Ahí está. Carlos, mira, tenemos acá que ver que el gobierno canadiense con tu formación, si es una aplicación federal, no vas a poder aplicarte. Luego de una vez, así tengas tu profesión, no vas a poder calificar hasta que no tengas un nivel, digamos, en una escala de IELTS promedio 6, mínimo 7 sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero de aquí a que logres un nivel 7 en una escala de 12 que se llama el IELTS, un 3 británico, te van a pasar mínimo 3 o 4 años para poderlo lograr. Yo conozco personas que se van a Inglaterra, que se van a Australia. Señor Hernández, llevo 3 años, 4 años, hice mi examen de IELTS, he estudiado mi especialización aquí en Australia, todo en inglés. Oye, ¿cuánto nivel tienes de examen de IELTS? Tengo 6. Oye, necesitamos un 7. Dios mío, señor Hernández, otro año más aquí en Australia. Imagínate, o sea, yo no creería que te pongas a estudiar inglés y logres ese nivel inmediatamente. Pero, sin embargo, en Quebec, la provincia te va a dar puntos adicionales que ya compensan tu nivel y además, en Quebec, no te van a pedir un nivel elevado del idioma en las cuatro habilidades como el IELTS. Solo en francés te lo van a pedir a nivel intermedio avanzado de dos habilidades, el comprender y el hablar francés. Si tú haces una prueba y vas a ver que es más fácil de aprender, lo tengo muy bien visto, que una persona puede tener solamente un nivel, digamos, básico, intermedio en un año, cosa que en inglés no lo lograrías. Entonces, los latinos ya tenemos una base con el francés. A lo mejor para mí, la solución, una cuestión general, te diría rápidamente, no tienes nada que hacer por el inglés porque te vas a pasar los años 15 a ver si lo logres. Y tercero, mejoras francés y con tu profesión y con tu francés lo vas a lograr como trabajador calificado que ya estaremos informando cómo va a ser el programa de interés de Quebec que se va a desarrollar este año. Pero eso sería una buena base para ti dependiendo de tu edad. Si pasas sobre 35, 36 años, no tanto ya, sino sería haber otra estrategia que podría ayudarte. Pero en tu caso, por el idioma básico de inglés que tienes, es más rápido y acelerado que va a ser el francés que todo el inglés. Siguiente pregunta de YouTube, Rubén Cuellar. Pregunta, ¿para estudiante internacional es necesario tener una experiencia de viaje? No, Rubén, no es necesario. Permíteme, ahí está ya. No es necesario tener una experiencia de viaje, Rubén. La experiencia de viaje sobre todo se requiere con las personas que ya tienen cierta autonomía financiera. Por ejemplo, yo tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mi familia. Si usted no ha viajado, poco probable que creería que usted quiere de la primera intención de viajar es acá. Sin embargo, si tú eres un joven estudiante o acabas de graduarte, dependes del apoyo de tu mamá, de tu papá, no necesitamos la experiencia de viaje. Es la explicación por qué quiere decir ahí que nos va a apoyar si necesitamos una experiencia de viaje. Lo ideal sería tener una experiencia de viaje, pero no es obligatorio, por supuesto. La siguiente pregunta de Facebook, Natalia Rojas Hernández, mi novio y yo queremos hacer el trámite como law y queremos saber qué es la mejor opción, si una vez que yo esté en Canadá o yo estando en México. Natalia, me imagino que tu novio es canadiense, es decir, está haciendo una unión libre. Natalia, tenemos un pequeño problemita técnico que de una vez te lo estoy informando. Hay tres definiciones para que un canadiense a padrino en extranjero. O te casas, es familia, o eres unión libre, es familia, o eres una pareja conyugal. Hay tres definiciones. En este caso, para hacer la unión libre tendrías que tener la prueba ante el gobierno federal, la ley es muy clara, dice, debes de probarme que los dos han vivido en el mismo techo durante 12 meses. La pregunta sería, es que tu novio Natalia ha vivido contigo en México 12 meses o solamente te ha ido a visitar porque entonces no cumplirías la definición de vivir con tu novio. ¿Cómo lo vas a probar? Con facturas de cuenta bancaria, facturas de teléfono celular, que digan la domicilio o juntos están en esta casita durante 12 meses. Esas facturas pruebas la unión libre. De otra manera no la podrías probar. A lo mejor lo ideal, lo más rápido sería casarte o verificar si también lo puedes hacer de pareja conyugal que sería mi esposo por cuestiones técnicas no está conmigo. Es mi esposo, yo lo considero mi familia, pero por su trabajo está en Canadá. Solo que esa definición para el gobierno cada vez es más difícil probar que realmente son familia y no son novios que viven separados, pero también es factible. Conclusión, el punto no es en tu caso dónde se casen, si allá o acá. El gobierno dice pues si te casas acá o en México no hay ningún problema, nada más la cuestión es saber si eres familia en primer lugar. Segundo lugar será la cuestión de la credibilidad de la relación. ¿Quién estuvo en la boda? Tus amigos, tu familia, es una relación abierta, tu novio, su novio fue, el novio de la familia fue, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión de credibilidad que son dos cosas totalmente separadas, pero no importa dónde te casas, eso no tiene nada que ver, solamente la definición de si eres familia o no. Siguiente pregunta de YouTube, Liliana Salinas. Hola, una pregunta, ¿es difícil entrar a Canadá patrocinado por un familiar o algún canadiense que patrocine una familia completa? Liliana Salinas, ¿qué? Salinas. Salinas, Salinas Shola. No, no, no. Hola. Hola. Ah, bueno, tú dices que eres Shola. Sí, sí, sí. Liliana Salinas, hola. Ok, mira, no existe apadrinamiento ni patrocinio por familias. Aquí en Canadá nunca ha existido un patrocino de familias. Lo único que hay es cuando en grupos de refugiados en zonas determinadas, familias de cinco familias o iglesias o grupos van a traer a otra familia, pero eso solamente en el caso de refugiados. En América Latina ahorita no tenemos designado en ningún campo de refugiado como el año pasado fue en Siria. Bueno, en este caso, en pocas palabras, no hay esa figura. No, la siguiente. Carlos González, para todos los programas de migración de Quebec ¿se necesita tener un nivel de B2 de francés? Carlos, no, te voy a decir que no. En los programas de Quebec vimos si el idioma oficial es el francés, no se necesita. Mira, por ejemplo, una persona que viene como estudiante internacional y estudió una carrera técnica X de 1.800 horas por medio año y medio o dos años, si la estudió en francés no va a hacer ningún examen de idioma. Cero examen de idioma. Es la única provincia que sin examen de idioma puede ser admisible, ni de inglés ni de francés. Solo te piden tu diploma que lo estudiaste la carrera X en francés. Bueno, implícitamente sabemos que tienes buen nivel, pero no necesitas hacer un examen. La respuesta es no. No necesitas B2 de francés para poder calificar. Solo en el programa PEC como estudiante. Siguiente pregunta de Facebook, Puma Rodríguez Sánchez. Soy refugiado, quiero cambiar mi abogado. Aún no tengo mi primera audiencia. ¿Puedo cambiar abogado o afecta en mi proceso? Muchas gracias. Puma, mira, en sí las audiencias se ganan en Canadá, no por el abogado. En sí. ¿Por qué? Porque un refugiado va a un trámite administrativo y quien va a hablar es el que presenta su candidatura. El abogado estará al lado derecho. Es más, el abogado no cree que son las películas americanas que se va a sentar y yo represento a mi cliente y mi cliente mire. No, 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 no. Señor abogado, usted guarde silencio, siéntese, que como dicen en colombiano, se ve bonito, siéntese ahí, por favor. ¿Usted quién lo amenaza? ¿Por qué lo amenazan? ¿Por qué no regresa a su país? Es usted quien va a defender su caso. Bueno, en este caso, lo acabas de ver claramente que la fuerza de ganar tu audiencia eres tú quien tengas la credibilidad, que tengas las pruebas y que tengas la convicción de poder convencer al comisario en el momento de tu audiencia. Bueno, tengas abogado o no, al comisario le da igual. ¿Sí? Hay quienes llevan hasta con dos abogados, le da igual. Que pagaste un abogado privado al comisario, le da igual. O sea, ese no es el problema. Es decir, que tú puedes cambiar de abogado cuando quieras, como quieras, si quieres te representas solo, si no vas con abogado, no. Más bien, yo me preguntaría, Puma Rodríguez, ¿es que estás preparado para explicarle al comisario? Yo sé que has tenido un abogado quizás de ayuda jurídica, los abogados de ayuda jurídica, o sea, los gratuitos del Estado, los de legal ley que te ofrece, no van a prepárate la audiencia no es porque no quieran, es porque no les pagan por ese tiempo que pasan ahí contigo. A ellos les pagan por estar en la audiencia. Hay una respuesta por la cual dices, quiero cambiar, ¿por qué nunca lo veo? Pues ni lo verás realmente, porque ya le van a pagar cuando estés en la audiencia. Más bien, la pregunta sería, ¿necesitas tú tener un asesoramiento, una preparación detallada de cómo yo voy a convencer al comisario y no caer en contradicciones? Hay que analizar desde lo que declaras en la entrada, lo que depositas en tu FDA, tu forma de declaración de refugio, en ese momento, para poder continuar. Más bien, yo te diría, puedes continuar con tu mismo abogado, más bien, yo te diría, búscate y nosotros te podemos ofrecer el servicio porque hacemos también las preparaciones para audiencias de análisis, verificación, es más, hacemos hasta una simulación en una sala donde ponemos a un intérprete, un comisario para que te bombardemos de preguntas a ver si nos convences, significa que vas a convencer a un comisario. Y nos vamos con nuestras últimas dos preguntas y terminando esto, anunciamos al gran ganador, así que estén pendientes y mucha suerte. De Facebook, Rodolfo Alexander Silva Pantoja, para el Express Entry, ¿qué edad recomienda y qué otros requisitos necesito? Rodolfo, mira, el Express Entry, te lo voy a decir, es una única bolsa que tienes que tener promedio unos puntos que son cuatrocientos cuarenta, treinta, dependiendo cómo suben o bajan. ¿Cómo vas a lograr esos puntos? Los puntos se logran principalmente por tu nivel educativo. Muchos de ellos lo van a lograr porque tienen una maestría, un buen nivel de idioma, muchos lo van a lograr porque tienes un nivel seis, cinco o siete no hay IELTS, que ya hablamos que es un poco complejo obtener. Muchos lo van a lograr también porque van a tener a su cónyuge que tiene un estudio universitario elevado o de maestría. El cónyuge o su pareja tiene un buen nivel de inglés también. Y la edad va a ser promedio treinta años de edad el máximo de puntos. Si ya comienzas a pasar de esa edad y tu cónyuge no tiene buen inglés y tú no tienes una maestría, pues no vas a llegar a los cuatrocientos cuarenta y un puntos, vas a llegarte en trescientos cincuenta, trescientos sesenta puntos si no vas a lograrlo. Si no los tienes no vas a ser invitado. De ahí que las personas van a decir ¿cómo quiere que yo llegue a cuatrocientos cuarenta si ya tengo el máximo de puntos? Ah, hay un programa que si vienes a estudiar te dan cien puntos por tener una experiencia de trabajo. Quería una experiencia en clase. Ah, ok, tenía trescientos treinta y cinco más cien por el trabajo que hice en Canadá como estudiante internacional. Ahora ya pasé mi puntaje. En algunos casos si sobrepasan los treinta y siete o cuarenta años de edad la pareja mismo viniendo a estudiar no van a pasar el puntaje. Ojo, cuidado. Por eso es que la solución no siempre va a ser la cuestión del Express Entry y lograr y entrar. De ahí una consulta para hacer un puntaje exacto, una previsión exacta porque algunos que entran con el Express Entry o entran como estudiantes surprise, se encuentran en Canadá y no dan los puntos. Hay que preverlo desde un inicio antes de iniciar la aventura. Y nuestra última pregunta del día de hoy, Harry de Facebook, Harry Tobar, buenos días, ¿cómo es la perspectiva laboral para los técnicos de refrigeración en Quebec y el resto de Canadá? Bien, bueno, pues creo que la última pregunta, ¿verdad? Sobre el trabajo, a todas las personas que estén inquietas sobre la cuestión laboral en Canadá, cada vez se está marcando, y sobre todo creo que este año va a seguir igual, que la tasa de desempleo en Canadá es de las más bajas en los últimos 40 años. Se necesita de todo y con urgencia, es decir, urgentemente se necesitan desde maestros de primaria, desde cocineros, desde técnicos en refrigeración, electricistas, plómeros, de todo se necesita al día de hoy, de todas las escalas, desde las más bajas hasta las intermedias o hasta las altas. Así que Harry, el problema no va a ser el empleo acá. Imagínate que tú dices en Canadá hay trabajo. Hoy es la mayor cantidad de empleo que ha habido desde hace de que Canadá casi existe, que hace 50 años, entonces como tal, como confederación, entonces yo creo que tiene usted excelente oportunidad de trabajo. Bien. Ok, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, una pregunta más. Freddy Vivanco, tengo 35 años, ingeniero estadístico, con una maestría en negocios, actualmente soy docente universitario e investigador, domino inglés y francés. ¿Qué oportunidad hay para los docentes y cuál inmigración conviene? Bueno, como le dije a Harry, ya acabas de ver que el problema no es la oportunidad, las oportunidades existen. Es más, están trayendo personas, como ya tienen el idioma nativo, el francés de Francia, están trayendo personas para que vengan aquí a cubrir puestos educativos. Enfermeras están trayendo. Si tú tuvieras, si estuvieras aquí como residente, tú pasas antes de los que invitan del extranjero. Si fuera residente, de una a ti te tienen que aceptar y darte el empleo porque eres la prioridad son para los residentes canadienses. La pregunta sería, no es el empleo, la pregunta sería, es que te van a escoger como residente, cómo vas a hacer para que seas residente permanente, ahí tendríamos que hacer una estrategia. ¿Cómo sería? Dependerá tu perfil, dependerá tus puntajes, pero yo sé que tú hablas muy bien el francés, muy bien, entonces, puedes hacer una aplicación si tú me comprendas bien de nivel B2 en francés por un interés de Quebec, depende de tu edad. Pero en este caso, si tú crees que tu inglés es muy, muy bien, no creo que tenga ningún problema, necesitas aplicarlo para el test de IELTS. Entonces, dependerá tu puntaje, dependerá tu necesidad, también dependerá la velocidad que necesites que esto funcione, de ahí una consulta sería beneficiosa para ti porque no hay una receta universal que puedas encontrar en internet ni en las páginas del gobierno, no es de acuerdo a cada familia, cada criterio que se aplica en las reglamentaciones. Bueno, y queridos amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecerles a todos los que han enviado sus preguntas. Ya lo saben que al finalizar aquí, el chat sigue continuamente respondiendo, así que no se desesperen si su pregunta no salió al aire inmediatamente. Les pedimos que una vez más que se suscriban a nuestro canal, que le den like y tenemos al ganador del día de hoy es Jenny Sua. Jenny Sua es el ganador. Jenny Sua, bravo, Jenny Sua, felicidades. Gari, Gari nos acaba de decir que es la ganadora Jenny Sua. Según el sistema, según el sistema que tenemos acá, Jenny Sua es la ganadora, bravo, no sé si está con nosotros, si no, la contactaremos. Muchas felicidades. señorita Sulaima me está escuchando, tome los datos de la señora Jenny Sua, no sé si una suda nos está escribiendo. Ya está en el formulario, ya está en toda la información. Ya sí, sí. Ok, tenemos toda su información. Jenny, felicidades, acaba de entrar allá el jurado para ver quién era el ganador. Entonces el sistema nos los dio. Y ya lo saben, ya lo saben, venimos renovados, venimos cargados de muchas oportunidades para usted y gracias a usted por seguirnos todos los sábados que tenemos en la emisión en vivo, por mandarnos sus preguntas, por ser pacientes, de que sabemos que son muchísimas las preguntas, pero ya lo saben que Jesús realmente pone atención a cada uno de los detalles y estamos tratando de hacer esto por usted. Pero también no olvide, suscríbase a nuestro canal, escríbanos también en nuestro website www.cicanada.com, síganos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, ya lo sabe que también estamos en vivo y también estamos tomando preguntas de ahí. No se desespere, estamos aquí para usted, es un nuevo año, nuevas oportunidades y venimos con todo para ofrecerle lo mejor. Somos CI Canadá y le esperamos el próximo programa de CI responde el 2 de febrero, 11 de la mañana, Tiempo del Este, ya lo sabe, sintonízanos, gracias Jesús por tu compañía. y pues el sorteo que estamos haciendo es para agradecer la confianza y el apoyo que nos dan en este trabajo de asesoramiento para inmigración a Canadá y pues en ello podemos ofrecer, cada semana ofreceremos una consulta gratuita. Hoy fue en el programa en vivo que consiste en llenar un formulario, hacerle like y compartir. Nosotros verificamos en un sistema que es un programa, es un algoritmo, no somos nosotros que decidimos, nos determina quién compartió más personas, nos determina quién dio like y esa persona que compartió más personas y que llenó su formulario es el que va a ganar. Así es que este sistema no es que nosotros tengamos una preferencia, aquí hay un programa especial para ello y es la persona que determina el ganador. Este mismo lo vamos a aplicar para otras emisiones en repeticiones. En esas repeticiones también va a salir cada semana un ganador y en ese ganador pues les ofreceremos una consulta de una estrategia personalizada para su caso, ofrecerle los conceptos legales de acuerdo a la ley que el gobierno canadiense a nivel provincial y federal nos permite ofrecer como consultor de certificados. Tenga cuidado si una persona le da un consejo es su vida la que está en juego, es su proyecto la que está en juego. No confíe fácilmente si es que no está reconocido por el gobierno canadiense sea como consultor, sea como abogado o como notario aquí en Quebec. Así es que cualquiera de esos especiales le puede ayudar porque hay una responsabilidad muy grande en poderle dar una pequeña orientación así es que infórmese porque en el país donde conoce las reglas del juego usted puede ganar la partida. Pues muchas gracias. Gracias, como siempre un placer un placer tenerlos con nosotros recuerde próximo 2 de febrero estamos en vivo respondiendo sus preguntas y tendremos el nuevo apadrinamiento para padres y abuelos hablaremos todo acerca de ello en nuestro canal también sigan nuestros videos de Visas Hoy Profesionales Latinos en Acción y CI Noticias ya lo sabe nos vemos hasta la próxima hasta luego y que tengan un buen día. ¡Gracias!